Sergio y los Reyes Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que sepa que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y las cosas en el amor que a diario siento por ti Y que gracias mi obsesión No me pides que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loca por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que sepa que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y las cosas en el amor que a diario siento por ti Y que gracias mi obsesión No me pides que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loca por ti Y es que estoy loca por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loca por ti Que estoy loca por ti